Irving el Chucky Lozano, el primer mexicano que jugará en el Napoli y el más caro de su historia, ha llegado a la ciudad napolitana con grandes expectativas, ya que los aficionados de este lugar al sur de Italia lo arroparon como un héroe, el cual vivirá en un paraíso. El canterano Tuzo, quien apenas acaba de superar las pruebas médicas, ya decidió cuál será su residencia, la cual se ubica en la lujosa zona de Pocilipo, donde tiene vista al mar Tirreno, y es una de las más bellas de la urbe del Golfo de Nápoles, ya que tiene una envidiable postal al Monte Vesuvio. De acuerdo al medio italiano Calcio Napoli 24 de Sky Sports, el jugador que le llenó el ojo a Carlos Chelotti será vecino de Lorenzo Icine, quien será su compañero y es ídolo del Napoli, debido a que nació ahí, es canterano napolitano y es el capitán del equipo y de la selección italiana. Este barrio, que significa tregua del peligro, queda muy cerca del centro de entrenamiento de la escuadra italiana, el centro esportivo Castelvolturno, aunque el estadio San Siro está a 3.2 millas de distancia. ¡Suscríbete!